Saludos amigos, soy Pablo Portillo y estamos en otro ratito y adivinen con quién, bueno nada más y nada menos que con Daniel, es decir Carlos Marmon, vamos a ver qué está haciendo aquí en su camper en un día de locación. Carlos, yo también sé grabar, yo también sé grabar con mi celular. Fíjate que esto se llama un ratito con y ahorita vamos a estar en un ratito contigo. Con Carlos Marmon. Con Carlos Marmon. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando las escenas. ¿Lo que vas a grabar ahorita? Sí, mira como ven lo tengo todo colocado, las escenas en el iPad, entonces como pueden ver voy subrayando, lo que hay en mis escenas las tengo subrayando y lo puedo grabar, después lo puedo tachar y aquí ando. ¿Cómo están ustedes? Oye, ¿cómo te has sentido con tu personaje? Bien, o sea, me he sentido bien pero a la vez es como muy difícil, ¿no? Digamos que es por primera vez o de las pocas veces que estoy creando o estoy caracterizando, mejor dicho, un personaje porque no tiene nada, nada que ver, si algunos ya vieron mi trabajo anteriormente pues no tiene nada que ver con Daniel. O sea, tu vida no tiene nada que ver con tu personalidad. Mi vida, mi estado de ánimo, yo soy una persona muy feliz, muy alegre, no estoy para nada nunca depresivo, no soy tímido. Se me da bien o no se me da mal, no soy una chica, pero estoy secreto entre todos ustedes y yo, ¿vale? ¿Qué haces cuando tienes que esperar para las grabaciones y tienes tiempo libre en tu camerino o aquí en el camper? ¿Cómo te distraes? Intento estudiar y sobre todo casi nunca me gusta estar en el camper, en el camper estoy cuando me estoy cambiando. Soy un chico que soy muy sociable personalmente, entonces siempre estoy como molestando a los demás, voy a los camper de otros, a molestarles, a platicar. Siempre como vengo, solo di repasos a las escenas porque sí que me las estudio en casa, entonces aquí vengo lo que es a divertirme y a grabar. O sea, así tienes tu cuarto en tu casa, en la vida real. ¿Quieren verlo? Bueno, digamos que hoy he tenido que compartir camper, entonces digamos que el ordenado soy yo, el desordenado es Luciano y Girotti, Germán Girotti. Ellos son los desordenados, yo mira, yo lo tengo todo súper ordenado, ¿ven? Tengo ahí todo dobladito, ahí me esperan los siguientes cambios, ahí tengo el baño a veces, y nada, y poco más. Uy, son muchos jóvenes en la historia, en la novela, ¿cómo te llevas con todos? Pues me llevo muy bien porque a todos los conocía. Mira, Israel Amezcua, Luciano Chachaski y Germán Girotti, pues los cuatro y yo, los cuatro somos del Cefat, trabajamos, estudiamos los cuatro en el Cefat y somos compañeros, o sea, ya había trabajado con ellos. Con Miri y Gareda, como todos ustedes sabrán, ya habían hecho pareja en Emperatriz. Y después con Marcela estuve a punto de hacer una novela musical o una serie, un juvenil musical, y en los ensayos nos vimos un par de veces, ya la conocía, y aquí ya pues por fin trabajamos juntos porque el otro proyecto se cayó. Oye, mucha gente te sigue por Twitter, por Facebook y pregunta que qué es lo que se tiene novia Carlos Marme, que qué hace en México cuando tiene tiempos libres. ¿Qué te gusta hacer en México cuando no estás trabajando? Me gusta conocer, sobre todo me gusta viajar por los estados, e intento conocer México, sobre todo me gusta salir, sobre todo con mis amigos. Carlos no tiene novia, está soltero, así que si alguna chica se ofrece, manden a vivir a destiempo, arroba viviradestiempo.com y que me localicen. No tiene novia y ya le está llamando ahí la novia. No, mira, me está llamando una amiga, es una amiga nada. ¡Vanessa! ¿Dónde estás? Estoy en el camper, grabando una cosa para toda la gente de vivir a destiempo. Ok, yo, yo me cambio, grabo, o sea me cambio y grabo esto y voy para allá, ¿vale? Un besito. Bye. ¿Es tu segundo proyecto aquí en México? En México es mi segundo, en telenovela también hice teatro con los compañeros del Cefat, que se llamaba Loco Amor, con todos los compañeros hicimos una obra de Sansepar. ¿Te gustan las redes sociales, el Twitter, el Facebook? Me gusta y la gente que me sigue ya saben que siempre que puedo intento contestar a todos los mensajes. Sí que estoy como, estoy metido en las redes sociales porque si la gente en las redes sociales siempre quieren saber sobre la novela, ellos son realmente los que ven la novela. Si nosotros no fuéramos simpáticos o no tuviéramos relación, yo creo que a lo mejor tendríamos menos seguidores, ¿no? Yo creo que siempre, ellos son los que los ven y yo creo que les tenemos que, pues que hacer caso, ¿no? No hacer caso, sino tener comunicación, digamos. ¿La gente del Twitter de la novela, el Twitter oficial, qué es? Vivir a, arroba Vivir a Destiempo TV. ¿Te ve? No, no, solamente... Arroba Vivir a Destiempo. Exactamente. Es que ¿sabes lo que pasa? Te voy a explicar. O sea, ya hay un lío de Vivir a Destiempo porque están como muchos seguidores que están haciendo como imitaciones a la página y por eso ya no sabes, Vivir a Destiempo, Vivir a Destiempo TV. Bueno, ya está la cuenta oficial que es la que... Y esa es... A la que estamos haciendo este video. Y ahí es donde va a haber sorteos, ¿no? Porque yo sé que se van a sortear muchas cosas, como en Emperatriz y eso. Y sobre todo, ya voten, ya voten todos a ver qué quieren que sea el primer... La primera Twitch Camp de los personajes de Vivir a Destiempo. Y voten por mí porque yo quiero contarles todos los secretos. Oye, Carlos, pues ya por último, mándale un saludo a la gente que sigue el Twitter oficial de la novela y el Facebook oficial de la novela. Yo mando muchos saludos a toda la gente que nos sigue porque gracias a ellos la novela está yendo muy bien. Creo que son historias en las que mucha gente se siente identificada. Estoy recibiendo muchos mensajes de gente que se siente identificada con mi personaje. Eso me hace investigar mucho más, ser más sensible, preparar mejor las escenas. Es una motivación para un actor muy grande que la gente se identifique con un personaje. Y quiero decir que lo bueno de esta novela es que no hay personajes buenos ni malos, porque Daniel tampoco es tan bueno como ven. O sea que todo el mundo y todos los personajes actúan según sus necesidades o circunstancias. Por lo menos ordenado no eres. Ordenado no soy, voy a confesar, ordenado no soy, pero sí soy buena persona, o sea una cosa que tal. Sí, no, una cosa que tiene que ver con la verdad. Pero en casa sí soy más ordenado. Aquí lo que pasa es que muchas veces como tenemos muchos cambios es como estar cambiándote de prisa y corriendo y por eso no soy ordenado. Pero cuando estoy en el camper yo solo os prometo que soy ordenado. Y con todo esto, ahora sí, os mando un saludo, gracias por seguirnos, gracias solo a ustedes. Esto podrá seguir adelante y no se pierdan vivir a destiempo de lunes a viernes en Azteca 13. Un besito para todos y para todas y síganos, por favor. Y esto fue un ratito con Carlos Marmen, su personaje Daniel. Síganlo en su Facebook oficial y en su Twitter oficial, ¿qué es? Carlos, arroba Carlos Marmen, arroba Carlos Marmen en Twitter, síganme, yo les voy a contestar. En su Twitter. Sí, lo que pasa es que me animo con estas cosas, me gusta como comunicarme con la gente y soy un platicador, ya sabes. Y bueno, estén muy pendientes con todo lo que va a pasar muy pronto en la novela y bueno, con todas las entrevistas y todos los ratitos que les vamos a traer con Marcela, con todo el equipo. Y mirá lo que le va a pasar. Ya sabrán por qué Daniel es tan tímido. El secreto. Saludos, bye. Chao.